De lunes a viernes, a las 8 de la noche, Amando T2. El nuevo año de un espectacular suceso. Amando T2, la historia de amor de Martín Arana. Un hombre que por una conquista más, puede perder para siempre la mujer que sintió que sería única en su vida. Arnaldo André, en el éxito más importante de su carrera. Amando T2, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por TLEFE. Amando T2, de lunes a la pagar. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía.